Diputado, ¿en qué puntos principales se basa el herrerismo para apoyar el sí de la reforma? Yo creo que el principal punto es que, más allá de los aspectos puntuales, cada uno de los aspectos que son importantes, es que esto es mejor que lo que tenemos. Es mejor candidatura única a la presidencia, porque organiza los partidos detrás de un único candidato. Es mejor elecciones separadas en el tiempo, porque jerarquiza el tema municipal, porque le da más importancia a esto que para nosotros es el día a día, el intendente que hace el camino, que coloca la luz, que resuelve el problema de la vivienda, que resuelve el problema cotidiano que tenemos cada uno de los ciudadanos del interior. Es importante porque termina con las cooperativas electorales, que lleva a que ciudadanos sin ningún tipo de representatividad, yo lo definía en la Cámara como los diputados biónicos, muy parecidos a aquellos senadores biónicos que había en el régimen militar brasileño, en la que eran designados a dedo por las autoridades del momento. Y creo que eso es importante. Es importante porque los muchachos de 18 años van a poder iniciar su actividad política en una junta departamental, trabajando y aprendiendo a hacer política en un ámbito importante como la junta departamental. Creo que son mejoras sustanciales que determinan que sea mejor que lo que tenemos hoy, que es una constitución que tiene ya 30 años de vigencia, que fue pensada para un mundo en el que el hombre no había llegado a la luna, en el que las comunicaciones ya no eran lo que son hoy, y que por lo tanto, si bien es cierto sirvió para un momento, ya hoy no cumple la finalidad para la cual fue creada por aquellos que la idearon. Por eso nosotros estamos votando el sí. Diputado, ¿no se enfatiza demasiado en la modificación del sistema electoral y de pronto pierde un poco de fuerza la mención a la descentralización y al medio ambiente que se hace en el mismo proyecto? Son dos aspectos de gran relevancia. Por primera vez en una constitución uruguaya se tiene en cuenta el medio ambiente como gran problema del futuro, del hoy, de la vida cotidiana, y también el tema de la descentralización, en la que por primera vez se reconoce la importancia, la trascendencia que tiene el interior del país. También son aspectos muy importantes que tiene el nuevo régimen que se establece. Pero en definitiva, creo que hay que apuntar a las cosas que empiezan a regir desde ya, desde el 9 de diciembre. ¿Qué son esos? Candidaturas únicas, elecciones separadas en el tiempo, mayores de 18 años, muchachos de 18 años votando y siendo elegidos como Adile. Son los aspectos de la reforma política. Después existen otros aspectos como son la descentralización y el medio ambiente que también tienen importancia. Gracias, diputado. Gracias a ustedes, como siempre. Estranqueras, tenemos mucho gusto de estar hoy haciendo uso de la hospitalidad que siempre ha sido tradicional para nosotros aquí, en esta ciudad. Cuando veníamos ingresando, recordaba yo haber venido acá hace ya tantos años, en tan distintas circunstancias, en días de éxito y en días en que andábamos medio correteados, pero también veníamos. Y siempre habíamos tenido la compañía de muchos de ustedes, de algunos que ya no nos acompañan, como García, como Mauricio, como Zadí, que siempre los tenemos muy presentes en la memoria. Y somos los que tuvimos el orgullo de haber tenido a Tito como diputado por Tranqueras en la Cámara de Representantes, una de las alegrías grandes. Me acuerdo que fuimos a sacarnos una fotografía en el Palacio de Gobierno cuando Tito fue a ocupar una banca en Montevideo. Esta vez estamos en una tarea que no es concretamente para la obtención de posiciones políticas. Y por eso es que queremos hacer un esfuerzo similar al que hacíamos cuando había candidaturas. Hoy estamos ante un tema de reforma constitucional. La gente dirá, y a mí eso, en definitiva, no me entusiasma demasiado, no lo entiendo mucho. Pero es cierto, yo comprendo que es distinto decir, estamos votando a fulano presidente, a fulano diputado, a fulano intendente, que vamos a cambiar el artículo tal o el artículo cual de la Constitución. Son dos metas distintas, son temas distintos. Unos son más atractivos, otros son más apasionantes, otros son opciones. Pero tenemos un deber, un deber, nosotros sobre todo, de mostrar que hacemos el mismo esfuerzo cuando se trata de una cuestión en donde no hay posiciones para obtener un esfuerzo por lo menos parecido al que hacíamos cuando había una candidatura y una posición. Vos Nacional, el grupo que va marcando el ritmo y que siempre está unos pasos más adelante que los demás. Por eso, reiteramos el agradecimiento a ustedes que están hoy aquí y queremos ayudar a nuestros compañeros a que cuando llegue el momento de optar lo hagan de la manera más informada posible. Pero sobre esto de la información que estos días está un poco de moda, déjenme decir algo. Cuando el doctor Luis Alberto Herrera, usted me dirá, ya no lo está más, doctor Herrera, y no hay pavadita la diferencia, pero vale igual lo que voy a pretender demostrar. Cuando el doctor Herrera adoptaba una actitud respecto a una reforma de la Constitución, por ejemplo, que las adoptó varias veces, alguna gente comprendía cuál era el tema, pero después había una cosa muy linda, que es el contenido de confianza que tienen las posiciones políticas. Mucha gente de aquí, de esta zona y de cualquier parte de Rivera, ¿cuántas veces habrá dicho yo voto a fulano o tal cosa porque Martín me lo aconseja? ¿Qué quiere decir eso?